¡Pardieron! Se negaron a salir Tositala y Chenel. En la delantera, TC por el centro, lo sigue por fuera el Mosahade. Don Angurriento al tercer lugar por el lado interior en el cuarto puesto, Rijaja. El quinto para lo positivo, en el sexto, Tonche por el lado interior. Séptimo, buena intención, Craquelete en el último. Pasan los 800, TC sigue en el primer lugar, segundo a cuerpo y medio el Mosahade, tercero a medio cuerpo Don Angurriento, igual distancia en el cuarto, Don Che. En el quinto, Rijaja, girando la curva, el sexto puesto para lo positivo. Van a entrar a tierra derecha, se abrió excesivamente, Mosahade, TC sigue en la delantera, Don Angurriento en el segundo, Don Che por los palos avanza al segundo lugar. En el cuarto, Rijaja, igualaron Don Che, igualó Don Angurriento, Rijaja, sigue ganando terreno en los últimos 200, Don Che en la delantera, ahora Don Angurriento en la delantera, segundo a Don Che, 150 metros finales, el tercero Rijaja, cuarto lugar por fuera y avanzando, buena intención, Don Angurriento en la delantera, segundo a Don Che, a un cuerpo el tercero buena intención y gana Don Angurriento, el segundo para Don Che, el tercero buena intención, cuarto Rijaja, quinto, Craquelete, sexto, ticés, séptimo, Hermosa, Jade. Lo positivo, llega en el último y no tomamos en cuenta a Tuzitala y Chenel, se negaron a salida.